Y otro accidente que se investiga a esta hora ocurrió en Calle y de la información preliminar se desprende que una mujer perdió la vida cuando se accidentó en la carretera 14 frente a la panadería Las Delicias en el municipio de Calle y manténgase pendientes a las ediciones de Noticentro y a Noticentro.tv para la ampliación de estas noticias.